Ok, miren gente, hoy estamos aquí porque les voy a mostrar todo lo que tiene la cuenta de mi hermano Tiene pues casi todos los pases de un año y medio en el que yo no jugué Pero esta es mi hermosa cuenta Solamente miren esa chaqueta Y por acá está la cuenta de mi hermano Solamente miren esa mochila que tiene la preorden del pase gamer que salió en octubre del 2018 Free Fire debería ser eterno Fíjense que esta camisa yo no la tengo Y no sé de dónde salió porque ni mi hermano sabe pero me gusta Así de que miren rápidamente vamos aquí al perfil Para que vean todo lo que tiene en su perfil Aquí nos vamos a... Como acabo de abrir la cuenta me está viendo toda esta cosa aquí Voy a mostrar perfecto Vámonos aquí a la galería Y como podrán ver tiene 10.000 likes Ha llegado 18 veces a heroicos No Este está bien perrón 17 y el cumpleaños es el 17 de octubre Le quedó perrón eso ahí Y en clasificatoria también ha llegado 20 veces Y apenas 2 El emblema aquí El emblema cada que va pasando se va poniendo más original ¿no? Sí pero aquí no tiene ni una de... Ni una de morada Ok actualmente está en 10 estrellas Y la otra está en 1, 2, 3, en 5 estrellas Perfecto entonces vamos rápidamente aquí al inventario señores Y vamos a ver todo lo que tiene ese traje Que pues este es el cazador de cabezas que es de los más viejos Este pulpo es todo feo Ey este yo no lo tengo en mi cuenta eh Yo no lo tengo en mi cuenta Ya en los sombreros por acá Este que está aquí ¿cuál es? La verdad tengo tiempo de no... Uy está feo ese traje eh Esperen y le iba a enseñar todo lo que tenía aquí La ranita Algunas cosas están descargando ahorita porque... ¿Y esta cosa qué es? No me vayan a decir que es algún pase de élite esa cosa A ver No pero quiero ver el vestuario todo completo Es que a veces... No no tiene... Eso no tiene vestuario No nada más es su... Un gorro Es que a veces este de Free Fire A ver saca unos trajes A ver este Está fea la peluca Este me gusta como está Fíjense que con el tiempo le han ido mejorando los efectos a Free Fire Y esto tiene a Justin Bieber ve Justin Bieber ni siquiera tiene el pelo así Mira esta cosa de que como se... Mira No... Uy tiene el traje completo No Mira esta cosa A ver este de acá No Bueno a veces siento que no me he perdido de mucho Ey está original el maquillaje eh El color rosado es mi color favorito Pero acá pues... Tiene muchas cosas de... De colaboración del Rampage Yo no llegué a esta colaboración Y la que... ¿Tiene el traje completo? Sí tiene el traje completo En 2D Está original Tiene a Lock Esta otra colaboración Esta más cara no la tengo Otra de Buya De Rampage De Venom Este traje circo creo que lo tengo Sí Y entonces esta es la de Venom Esta creo que sí la tengo Esta Es que se mira original Pero miren aquí como se mira Todos estos efectos que están por acá Y esto es todo lo que tiene por acá Este traje fue de los primeritos Bueno luego voy a salir ¿No? Aquí está de Venom Este es el que acabamos de ver ¿No? Sí Estos pases Estos son de pases Todo eso yo no lo tengo Este ni siquiera se ha descargado Confirmar Este es el pase que ha salido hace poco Este es... De esto yo pensé que se le había uno Yo tengo uno de estos Pero son dos Mira Uno creo que el traje completo Y el otro nada más en la cabeza Y cambia como de color Ahí está el de Buya Rampage De cabezas El pase de... De Hicks Si es este ¿No? Sí El que tenía en el motor bien original Tiene la cara del perrito Este es pecado Este traje también me gusta Ey ¿Qué daje original? Miren ve La casa de papel J Balvin Ey Y este está original A ver Oh yo tengo este Pero no recuerdo que sea así su cara Lo arreglaron O salió de nuevo Porque yo lo tengo Este es de una incubadora Este es de una... Creo que es una tienda misteriosa Este es el fantasma Uy Son muertos Se llama este Sí Aquí está Este es del Halloween Todo esto Que está aquí Miren Estos lentes de Halo Creo que no los tengo Hay muchas cosas Que yo no tengo de acá Este es de una... ¿Qué dice ahí? Este creo que es una incubadora También No A ver Es incubadora Creo que sí Es incubadora No recuerdo muy bien En trajes Este traje No sé de dónde salió Pero es el que me gusta Este traje que está acá Equipador completo Uy Esos cuatro brazos Que están ahí Este es el... El antibombas El Winterland Nada más sacó la chaqueta El BTS Yo tengo todos los trajes de BTS Pero los tengo en caja ¿Por qué? ¿Quién? Aquí está el de One Punch Man Esto supuestamente También no ha vuelto a salir Creo que en el 2021 La colaboración con One Punch Man Aquí está otra Esa es la que vamos a ver Alot ¿Dónde está la chaqueta de Heroico? Aquí está la chaqueta de Heroico Miren Temporada 24 Temporada 7 Pero creo que esto es de doble de escuadra ¿No? O... Porque la temporada 7 Por aquí está la de... Esta sí es doble de... En Bermuda Es también de Bermuda Esta es la que más me gusta de Heroico Aquí está la temporada Número 14 Número 10 Número... Esta quería también la de Heroico Pero no la pude conseguir la 7 Este es mi traje favorito Bueno, mi pase favorito El pase gamer Una bella Aquí está Miren Ve Heroico Heroico, ¿no? Ese de oro, ¿no? Pero gran mancazo que es Todas estas camisas Todos los zapatos Tiene 57 trajes sin abrir Eh, todo esto yo no los tengo Miren Tiene el orión ¿Por qué lo tiene en caja? Ese estúpido Se lo abrimos Eh, estos trajes tan originales ¿Y por qué los tiene en caja? No, qué pecado Yo tengo como 300 trajes en caja El de la mujer, miren Los tiene en caja también Estos acá en caja Uh, aquí tiene el traje de De Santino también En otros Estas cositas creo que son De los pases que sacan, ¿no? Yo como tengo tiempo No jugar, no sé Muy bien Cajas Aquí hay más trajes ¿Qué es esto? ¡Yiii! Miren gente La tiene permanente ¿Saben qué significa eso? No sé Pero en TikTok lo vi Y este perfil es original Este ve Los vehículos Este lo quiero sacar yo Pero no lo puedo Todavía no No tengo los fragmentos Para sacarlo Todo eso no lo había visto yo Este no lo tengo Este de acá Este de acá Este de acá Y este rosito original Como les digo Rosada es mi color favorito Esto lo saco del pase game Pero luego volvió a salir En armas Armas evolutivas Creo que no tienen El máximo Pero creo que las tiene No, no Les faltan varias Esa de dos tiros Es una belleza Y En armas Quiero ver las Granadas Creo que Creo que tiene una granada Y una preorden ¿Qué es la que más me gusta a mí? Todas estas Yo no las tengo Estas todavía no Es una de No, tiene muchas A ver esta granada Tiene muchas, muchas granadas A ver las paredes Las paredes de gru Ey, este perro Tiene esta Yo no la tengo Hay varias Que yo no tengo Esta no la tengo Yo tampoco Y ya está Que se descargue Que se descargue Confirmar Ah, no tiene efecto Y bueno pues A ver Es de BTS Así que Comenden ahí Que quieren que les muestre Y voy a seguir mostrando Esta cuenta Gente, gracias por ver Y le mando un beso Ayudando Les pegue el sol Es que este pase Está hermoso Con la preorden Miren, ve Beautiful Amén Amén